¿Qué me perdí en De Qué Tamaño Es Tu Amor? Para que yo pudiera limpiar mi nombre, después de cinco años de injusticia, por fin voy a entregar a los verdaderos culpables ¡Tío! Lo primero que les digo y lo primero que hacen, maldita sea Ustedes sabían que no se podía hacer ningún disparo, carajo Cuente a ver cómo fue que esa vieja le vio la cara ¡Cuente a ver, hombre! ¡Cuente a ver! ¡Pasito, tío! ¿Yo qué culpa? Yo estaba a la pendiente de la policía, yo que iba a pensar que esa vieja se iba a enroquecer y me iba a quitar la capucha Ahora lo que hay que pensar es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, imbécil? ¿Qué hacemos? Yo lo que debería hacer es desaparecerte del mapa, gran pendejo, por baboso, inepto Es que mire, John Jairo, si usted no fuera hijo de mi hermana Margarita, que en paz descanse, alma bendita, Dios mío Yo a usted ya lo tendría chupando gladiolo, imbécil ¡Por idiota! Ahí debe tener a toda la maldita policía detrás de usted buscándolo por toda la ciudad, hombre Pero tengo nada que hacer, tío, ya lo único es esconderme un tiempo mientras las cosas se calmen ¡No es que es tan fácil, imbécil! ¡Tío, pasito, tío! ¿Dónde está Sara? Se la acaban de llevar a la estación ¿Qué? ¿Pero cómo así? ¿La arrestaron o qué? No, no, vino un detective preguntando por ella, que iban a hacer una declaración y nada, una vaina de un retrato hablado ¿Qué? Se fueron con mi papá En esta ocasión no le estamos acusando de nada, queremos que nos ayude con unos datos, como testigo, solo tiene que decirnos la verdad Crémelo, hijo Y no vamos a poder resolver todos los asuntos que dejamos pendientes Y tampoco vamos a poder reparar todos los errores que cometimos Si no podemos repararlos, papá, por lo menos deberíamos de pagar por ellos ¿Qué estás diciendo, Esteban? Que quieres confesar la verdad, pero esa mujer te metería en la cárcel Y eso destrozaría a Dominique y a tu mamá Y además está la empresa Eso es lo único que puede garantizar el bienestar y el futuro de tu hermana y de tu mamá Papá, Dominique lo tendrá que entender Mejor dicho, todo el mundo lo tendrá que entender Y la empresa, pues, papá, yo sé que tú dejaste la, la fusión por darme una oportunidad a mí Yo creo que Sara estaba buscando algo más en el almacén Mejor dicho, yo estoy seguro que ella estaba buscando algo más Yo le dije a la policía que yo la había mandado al cuarto de seguridad, pero yo jamás di esa orden Lo cierto es que Sara no fue del todo sincera conmigo al pedirme el empleo Ella me dijo que con este trabajo quería demostrarle a la gente que la había acusado Es que se habían equivocado Pero con esto Con esto me demuestra que ella tiene otras intenciones Y no sé hasta dónde pueda llegar Ay, Esteban, ¿pero tanto como para desconfiar de ella y todo? No sé No sé ¿Cuál fue el trato que hizo usted con mi hija por esa deuda? Ay, nada raro, Máximo Invíteme unas papitas mejor, hombre Oiga, a propósito Su hija es muy buena negociante, ¿oyó? ¿Eso fue que salió la mamá, sí o no? Pues no me parece el chistecito Más bien, aclaremos de una vez esto ¿Cuál fue el trato que hizo con ella? ¿O es que la quiere tumbar y no quiere que yo después me entere? Hombre, yo sería incapaz de hacer una cosa de esas, Don Máximo, por Dios No señor, ella me pidió un plazo y yo se lo di, punto Un plazito, así nomás Yo como que no creo, más bien como que usted le puso unos intereses bien altos Dígamelo de una vez, porque si es así, pues entonces rompemos este trato y no voy a permitir que se meta con mi hija No, no, Máximo Bueno, si quiere pregúntele a ella misma, vea, ya acaba de llegar la mamacita, más mamacita ¿Preguntarme qué, papá? ¿Sara es cierto que Iván solamente le está dando un plazo para pagar esa deuda? Don Carlos, ¿y es que su hija se va sola para Londres? Sí, pero le garantizo que dentro de muy poco Esteban va a estar allá con ella Bueno, eso si no logra convencer a Don Fernando de seguir con su proyecto Pues si Fernando está dudando en qué decisión debe tomar, Esteban no lo va a dudar mucho Porque esta empresa y el peligro que está corriendo aquí, no justifica arriesgarse a perder a Dominique No sé si estaré cometiendo un gran error, pero no quiero morir con la duda Pero si tu vida vuelve a correr peligro, este proyecto se acabó ¿De qué tamaño es tu amor? Lunes a viernes, 7pm hora del Este Amamos las historias RCN Novelas